Bueno, hace algunas horas efectivamente hubo una reunión entre la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros en donde se estuvo dialogando y donde se están viendo obviamente las propuestas por parte del gobierno para pagar obviamente los rectángulos que están haciendo. Sin embargo, fue muy cordial el día de... Ahorita estuvo el Secretario de Educación y estuvo también el Subsecretario de Egresos. El Secretario General del Gobierno del Estado de Durango, Jorge Clemente Mojica Vargas, informó que la propuesta es pagarle a los maestros el bono el próximo 7 de septiembre o antes. Se hablaba tentativamente del día 7, sin embargo puede ser antes, pero insisto, están en pláticas y esperamos hoy en la tarde para que se concreticen y se formalicen los compromisos. ¿Cómo no hay posibilidad de pagar este día? No, es complicado realmente en ese sentido, no hay la posibilidad. Se les dijo también puntualmente y están ellos conscientes afortunadamente de esta problemática económica. Afirmando que sostuvieron una reunión cordial con el Magisterio en la mañana del jueves 1 de septiembre. Pero en la tarde se seguirán este tipo de pláticas para finalizarlas, yo pienso que en buen acuerdo. No lo tenemos porque justamente lo estaban ellos confrontando entre ellos, viendo lo que tiene los datos la Secretaría de Finanzas y los que ellos, el propio sindicato, tiene también. Con la edición de Manuel Torres en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Octavo.